Le doy el más pequeño Esto es lo que quedó Y bueno Dejó mucho menos que Un poquito menos Eso sí, es un poco más pequeño Así que Come más o menos a la misma velocidad Pero de una forma muy diferente Que no le hace daño a la muela Allá, allá Ángel ¿Quién? ¿Tú estás de lejos? Muchacha No te compliques ¿Tú estás de lejos? ¿Tú estás de lejos? ¿Tú estás de lejos? ¿Tú estás de lejos? Y ya está. Con elegancia. Es un trocito pequeño que me queda. Pero lo disfrutaré. Ya me lo metí todo en la boquita. Como lo hizo la piojita. Ya me lo metí todo en la boquita. Ya me lo metí todo en el barco. Ya me lo metí todo en el barco. ¡Dame! ¡Dame! ¡Llama a la Gaby! ¡La Gaby me llamó! Estoy ocupado con el celular. Por favor. Disfruta manchas, no te lo tragues, aunque bueno, habrá algún rato que te canses de mascar y te lo tragarás. ¿Qué dice? Dile que ya le hice la recarga. ¡Ah, que yo ya le dije! ¡Oh! ¿Se acabe?